Bueno, pues nada, estamos de vuelta y está nuestro querido Chocoflin. Adelante, no te quiero quitarme un minuto porque hoy vamos a tiempo. No, no, es que es perfecto. Adelante. Venga, pues arranco. Ya sabéis que hace unas semanas os expliqué que había estado yo en el hospital con mi hija y nos habíamos propuesto el reto de ver cada uno cómo podía escapar del hospital y ver quién tardaba menos, ¿no? Y quedaba pendiente que os contara cómo escapó mi hija. Bueno, obviamente mi hija también tiene una extensa cultura norteamericana a través del cine y entonces ella también utilizó todo lo que había aprendido en las películas sobre hospitales para elaborar un plan de fuga. Pero claro, es verdad que el tipo de películas que ella ve es distinto al que yo veo. A ella le gustan mucho los musicales infantiles, ¿vale? Lo iba a decir, lo iba a decir. La de tu hija tiene que ser un musical seguro. ¿Hay algún musical que se desarrolle en un hospital? Mira, me viene a la cabeza Annie, pero que era un orfanato, así lo más parecido, no lo sé. Pero bueno, ella lo que ha visto es High School Musical, Camp Rock, Los Descendientes y cosas así. Entonces, ¿cuál fue el plan que ella elaboró? Pues ella estaba ahí en la habitación y de repente empezó a pensar, tengo que encontrar la forma de escapar, ¿no? Tengo que encontrar la forma de escapar. Tengo que encontrar la forma de escapar. Entonces empezó, hay que salir un ritmo. No, no, menos risas. Iván, dame un bajo ahí. Tengo que encontrar la forma de escapar. Venga, dale un bajo ahí, Iván. Eso es. Y Gallello el piano. Dale, ahí entra con el piano. Tengo que encontrar la forma de escapar, ¿no? Ahí todo el mundo con palmas. Y entonces todo el mundo en el hospital empieza a cantar y bailar, ¿no? Los que tienen puesta la típica vía que tienen como una percha con el gotero, pues se ponen a bailar con la percha como si fuera su pareja de baile. Y el personal de limpieza empieza a cambiar sábanas y a pasearse a almohadas, ¿no? Unas a otras, unas por arriba, otras por debajo. Que piensas, no estás consiguiendo nada porque la que te doy, bueno, tal. Pero bueno, y dos estiran así una sábana y la dejan caer como un paracaídas y por debajo pasa otra agachada y cuando se levanta se pone una sábana así, en plan Bollywood, no sé qué y tal. Bueno, fenómeno. Y hay un plano desde arriba que se ven en unas sillas, gente en silla de ruedas haciendo un círculo perfecto. Y entonces van jugando unos centros. Bueno, una pasada, ¿no? Y tengo que encontrar la forma de escapar. Y al final ya dice, ¡que escapar! Y se quedan todos parados un segundo y ya de repente todos vuelven a su rutina normal como si no hubiera pasado nada. Ruido de hospital, megafonía, un teléfono de fondo y tal, ¿no? Y entonces en ese momento una enfermera que había estado cambiando las sábanas se lleva el carro con las sábanas sucias, lo empuja, ¿no? Un carro con ruedas que dice, ¡uy, cómo pesa de repente este carro! No es que vaya a mirar entre las sábanas por si alguien se ha metido, simplemente lo comento en voz alta. Y se llevó el carro hasta recepción y ahí lo dejó mientras iba a cambiar otras sábanas. Entonces llegó mi hija a recepción. En la recepción ya sabéis cómo son los hospitales. Hay una enfermera con muy malas pulgas cuyo trabajo es decirle a todo el mundo, tiene que rellenar este impreso y esperar a que lo llamemos, ¿no? Y la gente dice, no, no, usted no lo entiende, es que aquí a mi amigo le ocurre... Estupendo, señor, rellene este impreso y espera a que llamemos a su amigo. No, no, pero no me está escuchando, es que tienen que ver a mi amigo porque... Señor, todos tenemos problemas, rellene este impreso y espera a que lo llamemos. Y entonces, ¿qué hizo mi hija? Pues se acercó a la enfermera y le dijo, perdone, señorita, ahí hay un señor que no quiere rellenar impreso y espera a que le atienden enseguida. Entonces la enfermera se levantó y se fue a buscar a ese señor y en ese momento se quedó el ordenador de la enfermera sin vigilancia, así que mi hija entró rápidamente tras el mostrador e intentó acceder al ordenador, pero le pedía contraseña, que mi hija no la sabía, claro. Entonces probó algunas obvias como rellene este impreso o 1, 2, 3, 4, cosas así que no funcionaron. Y el tiempo se le acababa, así que empezó a mirar por el mostrador y la mesa de la enfermera y encontró una foto enmarcada en la que salía la enfermera de joven con otra amiga y por detrás de la foto ponía, Maryland, verano del 97. Así que mi hija probó con la contraseña Maryland y bingo, el ordenador se encendió. Y ya sabéis que en Estados Unidos cuando se enciende un ordenador la aplicación que arranca de inicio es una en la que aparecen los planos del sitio en el que estés, ¿no? Siempre, según enciende, salen los planos así como de los pasillos, de las tuberías, el acceso a las alcantarillas, todo, ¿no? Entonces mi hija le dio al botón de imprimir y no os lo vais a hacer, instantáneamente la impresora empezó a imprimir. Nada de seleccione la impresora, número de diapositivas por hoja, o se ha acabado el papel, o se ha atascado, nada, nada. La única impresora del mundo que le das a imprimir y te sale está ahí en los hospitales de las películas. Total, que a mi hija se le acababa el tiempo, cogió los planos y volvió a esconderse en el carro de las sábanas. Como sabéis, los carros de las sábanas los llevan a una especie de puerta metálica que hay en la pared y los tiran por ahí, que es una especie de chimenea donde van las sábanas sucias. Entonces, lo normal sería pensar que por dentro de la pared hay un hueco vertical para que caigan las sábanas, pero claro, entonces la gente que se esconde en los carros caería en vertical y se mataría. Entonces, en su lugar, los arquitectos colocan un tobogán con curvas y todo, divertido y tal, y al final del recorrido caes sobre un montón de sábanas que te amortiguan, ¿no? Y ahí estaba mi hija. Entonces, las sábanas sucias se van amontonando, como sabéis, en una habitación con paredes de hormigón sin puertas ni ventanas ni nada. Cómo se llegan a lavar esas sábanas es un misterio. Pero bueno, el caso es que por suerte en la pared había un gran agujero circular con un ventilador parado. Entonces, por ahí se metió mi hija y como tenía los planos de todos los conductos de ventilación, pues había que se fue gateando, ¿no? Recorriendo todo el hospital, viendo la tal, pasó incluso sobre un quirófano donde le pareció que el cirujano se parecía a mí, bueno. Y finalmente llegó a un despacho que estaba vacío. Entonces, si tú ves desde dentro del despacho y miras la rejilla de ventilación, pues verías cómo los tornillos se van desatornillando solos y finalmente se abre la rejilla y sale mi hija, ¿no? Como sabéis, los tornillos de las rejillas y de cualquier cosa se atornillan con un destornillador, irónicamente, porque se deberían atornillar con un atornillador, pero bueno. Pero claro, en los hospitales dejan destornilladores por dentro de los conductos que pueden salir, porque si no la gente que va gateando por dentro ya me dirás cómo desmonta las rejillas. Total, que ahí estaba mi hija en un despacho que estaba vacío y cerrado, pero no le duró mucho tiempo porque de pronto vio una silueta al otro lado de la puerta, que era una puerta de cristal ahumado, intentando entrar. Obviamente, quien estaba al otro lado era un chico con unos carros enormes escuchando música de los 80 y con un carrito de limpieza, ¿no? Y estaba empezando a probar llaves para abrir la puerta del despacho donde estaba mi hija. Cuando el chico, por fin, encontró la llave y entró en el despacho, en el despacho no había nadie, pero le sorprendió ver la ventana abierta y las cortinas moviéndose por el viento. Sabéis que en España las fachadas de los edificios son de piedra o de ladrillo, ¿no? Un ladrillo y ya está. Un ladrillo visto que has tirado la mancha de toda la vida, sí. Eso es. Pero ahí en Estados Unidos están obligados a poner una cornisa en la fachada y además una cornisa justo por debajo de las ventanas para que puedas escapar por ellas con naturalidad sin muchos problemas, ¿no? Y las cornisas están hechas de cemento sólido aunque de vez en cuando dejan un trozo suelto para que lo pises y casi te caigas y se vea como los trozos caen a la calle a cámara lenta, ¿no? Para que haya tensión dramática. Eso es, eso es. También suele haber en las esquinas algún saliente, algo decorativo como una gárgola o algo así, ¿no? O seguramente la escultura de una mujer para que agarres uno de los pechos y dé lugar a una hilarante escena. Bueno, el caso cuando mi hija pisó el trozo ese de cornisa que se cae se agarró a lo único que tenía en ese momento que era una tubería que iba recorriendo la pared en vertical. Las tuberías están fijas a las paredes pero no están diseñadas para que una persona se agarre de modo que en cuanto tú te agarras la tubería se dobla 10 metros por debajo de ti lo normal para que te lleves suavemente hasta el edificio enfrente donde mi hija saludó por la ventana a una pareja de señores mayores luego cayó sobre un toldo que se rajó pero debajo había otro toldo y luego otro y finalmente cayó sobre un container que había en la acera porque estaban haciendo reformas en una tienda pero de porispan. Ah, no había fruta un mostrador de fruta. Eh, frutería, frutería. Hay dos opciones. Apostado por una caja de manzanas. Ah, pues no en este caso. Este caso era un container con bolsas negras de basura pero llenas de porispan de manera que cuando caías hacía así el corcho blanco este. Era otro acción. Total que lo consiguió y nada tiempo de escape 35 minutos o sea que me ganó me ganó por mucho. Ahí se cogió un taxi y para casa. Efectivamente. Bueno, sí, sí, sí. Ya tenemos la de las películas apocalípticas la de las comedias románticas la de... Había de miedo también. La de terror. Eso es. Muy bien, Chocoflin. Pues lo has bordado has completado la historia de cómo escapar de un hospital en... Falta una cosa. Falta una cosa. Creo que esto era un concurso de alguien salida antes. Sí, sí. Si lo he dicho de hecho ella en 35 minutos yo había tardado dos horas y cuarto. Ah, vale. Tiene una operación y todo. Yo fatal, fatal. Ganó ella. Sabéis que nosotros todas las secciones hacemos cortes las subimos a YouTube en una lista de reproducción y ahí podéis ver todo, ¿no? La de Tandem Perfecto conexión con Bruselas también la de Chocoflin y hay un comentario que nos llegó hace poco de esto que ha contado Chocoflin de cómo sería una película musical pues la de las comedias románticas y hace poco un año y medio después de que lo publicáramos llegó un comentario de una chica que ponía vale, no sé cómo he llegado buceando por YouTube a este vídeo pero lo he encontrado y llevo riéndome media hora. Sí, es lo que tienen es una propiedad que tienen los vídeos de Chocoflin. Amigos Chocoflin muchas gracias nos vemos la semana que viene en Amí que me lo expliquen